El eterno Padre Zorro entrando en escena para impartir la misa más esperada La misa de Padre Zorro Venga, zorrete, venga, pasa, que llevas toda la semana inspirando este momento Damas y caballeros, bienaventurados todos aquellos que han entrado en esta parroquia que depara los horrores más horrorosos de nuestra querida comunidad fitness Mira que lo doy así, que es que me rompo la roba A continuación, en este capítulo Titán, por menos de 25.000 euros, no se levanta de la cama Estamos en la era de la fragilidad, pero yo soy un pirata Se está buscando un rival digno, que haya un combate No es simplemente eso Pero bueno, que si no, tranquilo, te vas a arrepentir de que haya combate A nosotros nos ha tocado el rol de plebe Él es el señor del castillo, de los diezmos Muestra una areola con una cicatriz Y esta semana la vamos a titular algo así como Déjame Pensar George Staved y la ginecomastia Como es posible que el título y la miniatura capte la atención de algún jabalí jabato Furioso, con ganas de atizarme un buen dislike Te me calmas, jabalí Hablamos Si no me conoces me presento, a priori parezco un señor cualquiera de la calle Pero yo voy ya para leyenda viva en Youtube Puedes darme al dislike, puedes incluso insultarme Pero te estarás metiendo con un veterano de guerra He combatido contra todas las vacas sagradas del panorama Por lo cual, te me cuadra chaval Sin olvidar que esta semana subí un vídeo sobre mi trabajo y tengo a todos los torretes así A sus órdenes, Capitán Zorro Digamos que ha sido una grata sorpresa para ustedes y me habéis dado muchísimo amor Aquí a un veterano de guerra Gracias Dicho esto, enlaza a la perfección con el cestillo de like y suscripciones Que hace muchísimo que no lo paso Los típicos cestillos que los pasan por las iglesias para que eches la monedica Pues aquí, si eres un jabalí jabato, échate una suscripción y hazte zorrete a media jornada El jabalí está mucho más fuerte que yo, pero no tiene mi trayectoria bélica Échate ahí un zorrete a media jornada ¡Ole hay! Venga señores, comenzamos Tengo aquí el guión y el guionista nos va a deleitar con semejante elenco de invitados Os voy leyendo Tenemos chupipambi Ya puedes suspirar de alivio Ya te puedes relajar Porque si no traigo a la chupipambi, venís y me quemáis el timbre Tenemos chupipambi en esta misa Tenemos también al invencible Tenemos incluso a corbachín Que hace mucho que no aparece Tenemos príncipe encantador También es importante que tú tengas una pequeña ración de dicho encanto Y como perlita más brillante de la corona Pues bueno Jabalí jabato, ¿no? Lo que ha ocurrido con George Tabet esta semana Ha sembrado un poco el pánico Comenzamos Por lo cual ante este elenco de invitados me veo en la obligación de otorgar a esta misa un 9 Sobre 10 en nivel de monstruosidad Volvemos al sobresaliente Primer entrante señores Y es completamente maravilloso lo que traigo Porque ustedes saben que yo empiezo un poco como de menos a más En esta misa vamos a tirar la casa por la ventana Voy a empezar fuerte desde el comienzo Porque este entrante te va a encantar Ustedes conocen la trágica historia de Batman Science Una persona que ha ido dando tumbos por la vida Ha ido marca tras marca buscando su sitio Con muy poco éxito Digamos que en su odisea iba buscando una marca allí donde le dejen formular Él quería formular Quería coger las probetas La bata Y estar en un laboratorio ahí mezclando probetas Hasta sacar una fórmula casi mágica La cosa es que él iba pasando marca tras marca Y digamos que ninguna de ellas podía cumplir con sus sueños Que era formular Antiguamente en la comunidad fitness La gente se conformaba con poner los perfiles Personal trainer, código descuento, patrocinio Y ya eso era como la hostia Pero a día de hoy si no eres formulador No eres nadie A día de hoy no eres nadie en la comunidad fitness Si no formulas, ¿vale? Si no haces brebajes mágicos Si no estás ahí con las probetas Y Batman Science es lo que buscaba Y el que busca encuentra Eso dijeron alguna vez en algún sitio Alguien, seguro Yo lo escuché La cosa es que el emperador de la ciencia Y la Dalí de los papers ha encontrado un sitio Que se llama Umbrella Donde puede cumplir con sus propósitos ¡Suscríbete al canal! Si alguien no ha entendido la referencia Lo siento mucho, cerrete mío Pero hay que jugar más al Resident Evil ¿Vale? Esto es cultura popular Tenemos a un Eneko paso a paso Partido a partido Cumpliendo con todos sus sueños Y le tenemos ya formulando Como él siempre quiso Metido hasta las entrañas de la marca Hasta la cocina Para formular y traer creaciones Que ni el que creó a Frankenstein Te van a traer un producto Que bueno, que va a ser eso Van a crear un mágico brebaje Para que puedas descargarte más papers Una conexión más rápida No, un brebaje Dicho esto Encaja a la perfección Con un meme Que nos ha hecho Desechos Jim Que es una página Que últimamente Se lo está currando mucho Y se está ganando un hueco En esta misa La publicación es la siguiente Titulada Decisiones duras Decisiones complicadas Papá o mamá Pizza o hamburguesa Pizza o hamburguesa Es imposible Como elenco de invitados Tenemos a Papi Zorro Con una cara muy graciosa Hay que señalarlo Tenemos a Julián Tenemos a Juan Faro Joder, iba a decir Corbachín Me había parecido Corbachín con este pelo Y tenemos al Increíble Al impresionante Príncipe Encantador Y bueno La primera decisión difícil Es la de Julián Que está ya sudando La gota gorda Porque Tiene que elegir Entre subir Fotos En el ascensor Semi desnudo Que digamos Que le gusta hacer El check Con la luz Del ascensor Porque normalmente Vienen verticales Y son muy buenas ¿Vale? Bueno Casi todas las luces Vienen verticales ¿A qué lo estoy pensando? Bueno Da igual No sé por qué Pero en el ascensor Sabes como mejor ¿No? O subir un baile Con la canción Friday Porque también le gusta Bailar en la calle Entonces Julián Tiene muchas dudas Julián tiene una decisión Ante sus ojos Muy complicada Tenemos aquí Al embotrador de confianza Juan Faro Que tiene que decidir Entre mostrarnos Coches de lujo Mostrarnos El culo De su novia Poco capulla Esta Ha sido un poco mala Esto le pega más a Yagos Que a Juan Pero bueno Juan me acaba de recibir Un chancletazo Y aparece papizorro Es que es genial Cómo ha quedado mi cara De verdad que parece Que estoy apurado De verdad Que digamos que Como decisión complicada Tengo que elegir Entre amar a Eneco Que yo francamente De verdad que aprecio a Eneco Aunque me tiene el congelador Porque después de la última misa No me ha escrito Entonces pues bueno Supongo que estoy En el fondo del congelador Y la otra decisión Es darle caña Junto a la chupipandi Digamos que yo Amo a Eneco Pero Eneco Pertenece a la chupipandi Entonces claro Papizorro está en una tesitura Está Entre la espada Y la pared Una situación Muy complicada Y vuelve a pasar Vuelve a pasar Mosca Vuelve a pasar Se Es que no me concentro Macho No me concentro Con el espacio aéreo Este reservado Para las moscas No que vale ya Además huele bien Es un vicio esto ¿Ya? Aparece Burja Sanféliz Que bueno Está como Bueno está como disfrutando ¿No? Es una decisión Que en el fondo Le transmite alegría Porque Tiene la opción Entre culpar al COVID Sobre sus piernas Que digamos Que utilizó un poco Este comodín Y la gente A la gente le hizo Porque dijo algo así como El COVID Ha afectado a mi estado físico Pero se ha cebado Concretamente con las piernas Y todos así en plan No sé yo Si se tiene algún Rigor científico O culpar a unas lesiones Sobre sus piernas Entonces pues bueno Tiene aquí una duda Existencial Siguiente entante señores Sé que muchos de ustedes Odian con todo su corazón Esta obra literaria ¿Vale? Esta obra maestra Pero Hay que sacarla del congelado Les tengo que contar Una cosa Producción Échatelo Porque esta semana Ocurrió esto Y ahora entenderás Por qué ha vuelto a salir Esto a renacer De las cenizas ¿Vale? Ahora lo entenderás todo Tenemos una historia De este workout Que yo no sé Cómo lo hace Pero está cada día Más guapa Será porque duerme Con el príncipe encantador Y digamos Que bueno Que dime con quién duermes O dime con quién andas Y te diré quién eres Pues bueno Como anda con el príncipe encantador Pues ella tiene que ser Encantadora Y una preciosidad Si hubiera historias Donde con la participación De sus seguidores Y seguidoras Pues bueno ¿Verdadero o falso? Te gusta leer Y ella dice Verdadero ¿Vale? Te gusta leer Pero por alguna extraña razón Aprovecha y pone Su libro de fondo ¿Vale? Como opción de lectura Cálmate Porque luego señala ¿No? Que en concreto Le encanta Sobre todo Libros reflexivos Déjame desarrollar Fórrete Cálmate De superación personal Déjame terminar De autoayuda Y psicología Vale Le encanta eso Y tú dirás Coño Pues coño Si le encanta Le encanta Pero el problema es ¿Por qué ha puesto Su libro de fondo? Este ¿Por qué para señalar Que te gustan Los libros reflexivos De superación personal De autoayuda Y psicología Pones tu libro De fondo Que no sé dónde Encasillarlo Porque de verdad De psicología Esto Esto no es de psicología Salvo que Salvo que te vuelvas loco De autoayuda Bueno A mí me ayuda Como alfombrilla Del ratón Si algo funciona Mira ¿Sabéis? Que tengo de alfombrilla Lo tengo de alfombrilla Y no es coña Yo lo estoy utilizando Como alfombrilla De ratón Entonces Pues ayudarme Me ayuda Pero yo creo que Tampoco es de autoayuda De superación personal Pues salvo que Te transmita Que alguien Que no sabe escribir Ha escrito un libro Pues igual Superación personal Puede ser ¿Vale? Estoy un poco capullo Oye Es que Espe No es que Espe El libro este Y yo mal Nos llevamos muy mal Reflexivos Pues igual Encaja más en reflexivos Y yo voy a aprovechar La ocasión Para leeros un poco ¿Vale? Para leeros Y sí Cada X tiempo Yo latizo a Espe Porque sigo pensando Que esto es una falta De respeto Para sus seguidores Para confiar a sus seguidores Entonces Muy esporádicamente Yo Un azote Le tengo que dar Espe Y ustedes Lo tienen que entender ¿Vale? Porque bueno Supuestamente Esto es Reflexivo ¿Vale? Entonces Pues bueno Tiene cosas así Como por ejemplo Quizás Has encontrado tanto Que ya no necesitas Perder Dame un segundo Que no estoy al nivel ¿Vale? Quizás has encontrado tanto Vale A veces dicen Que para encontrarte Necesitas perderte Pero quizás Has encontrado tanto Que entonces ya Espera Espera Que igual Me estoy metiendo Con ella Y realmente El problema Soy yo Que no llega al nivel Espe Te pido disculpas Te pido disculpas ¿Eh? En nombre De todos los mortales Por no entender La obra De esta diosa Y te vas para allá Hasta dentro de seis meses Lo prometo En serio Pero Cada seis meses Una chancleta Yo creo que se la merece Además Espe Me gasté 15 euros ¿Eh? Que tienes dinero Gracias a mí ¿Eh? 15 euros O sea No te puedes enfadar O sea Yo puedo hacer con ese libro Lo que quiera Porque yo lo compré Hombre El libro es mío Punto Príncipe encantador Podríamos clasificarle Casi como una criatura Fantástica Zorrete La cosa es que Si tú eres observador Te habrás dado cuenta De que este señor Tiene una sonrisa De alto standing Se podría meter En un anuncio De profilent Pero aquí la cuestión es ¿Acaso el príncipe encantador Puede competir Con la sonrisa Inolvidable La sonrisa Del médico fitness En un combate A muerte Producción Ponte el fragmento Que hemos creado De nada Zorrete De nada por estos momentos Esto es Oro Echemos un vistazo Al gran libro De las sonrisas británicas Esta semana Estamos de enhorabuena Porque hemos visto Un biz tremendo Un duelo De egos Completamente Épico El hombre Que nunca se rinde El invencible De Titan Lleva unas cuantas semanas Dando un poco la turra Digamos que está con el boxeo Un poco emocionado Está un poco como el niño Al cual le regalan Un juguete nuevo Y está dando una turra Que esto va para largo Semanas atrás Buscaba un rival digno Pero un rival digno En cuanto a Prestaciones físicas Y a viralidad en las redes A numeritos Simplemente Estamos buscando Un rival Que tenga Un millón y medio De seguidores La otra persona Tiene 400.000 Yo mido 1.74 La otra persona Mide 1.69 Yo peso 81 kilos La otra persona Pesa 69 Está buscando Un rival digno Que haya un combate No es simplemente eso El señor del diezmo El señor titán No se mezcla Con la plebe Digamos que él busca Un rival Que tenga Un millón y medio De seguidores Ni uno menos Titán Por menos de 25.000 euros No se levanta de la cama Titán Es así Es el señor del diezmo Y tenemos que respetarlo Así te lo digo también Hay que respetarlo Hay gente que ha nacido Para ser El dueño de un castillo Y hay gente que ha nacido Para ser el plebe ¿Vale? A nosotros Nos ha tocado el rol De plebe Él es el señor del castillo De los diezmos Te va a arrepentir De que haya combate Puedes vernos a todos Como seres sintientes Como humanos Es que este señor Parece que tiene aquí Como el ojo este De Dragon Ball Que cuantificaba El nivel de guerrero Este te cuantifica El nivel de redes sociales Él va por la calle Y te va cuantificando 100 seguidores en Instagram Puta mierda Tú Mira tú Donante de órganos No vales pa' más Un millón de seguidores Vale Tú puedes tomarte un monstruo conmigo Va así por la vida Él no te mira Por como eres Él no te mira como persona Él te mira por redes sociales Por números Y punto Corbachín subió una historia Que la verdad es que fue una buena respuesta Fue una buena contra ¿Vale? Donde señala lo siguiente Como el otro había hecho alusión A que no tenía los suficientes seguidores Pues Corbachín Le quiere mostrar su punto fuerte Que es Instagram ¿No? Donde señala que tiene 261.000 seguidores Frente a 178.000 ¿Vale? Por lo cual Que se calme un poco El señor del diezmo Después le señala ¿No? La interacción ¿No? Corbachín tiene como más Apoyo por esos furiosos 27.000 Manitas arriba Frente a 10.000 Manitas arriba 10.000 corazones Para después Hurgar ahí en la herida Porque señala lo siguiente Su último vídeo El de Titán Que tiene 63.000 visitas Para 1,5 millones De seguidores Y ya por último Pues señala Un rival a la altura Pregunta Y se ríe Ja 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 Punto número 1 Ya te canta el plumero De que quieres hacer Para resucitar tus redes Punto número 2 Como si pesases 100 kilogramos Yo no me cago Corbachín Que es más bajito Que yo eh Acuérdense Valiente hay Valiente pony Valiente taburete En fin Las cosas Hablan Por sí solas Y ya por último Y antes de pasar A la perlita Más esperada Os tengo que enseñar Algo que subió Humor Guión bajo Culturista Que francamente Esto es demasiado Pero esto es demasiado Para el body Vale Sale papizorro Con lo que os he contado Antes Con este aparatito Con el que visualizas Cuantificas El nivel de guerrero Y salgo yo así Porque es que siempre Me hacen memes Porque claro Hago cada gesto Como gesticulo tanto Siempre me hacéis memes Y stickers de esos Atento señoría Lo van a disfrutar Muchísimo Pero ¿Quién es la chupipandi Tío? Ja 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 El hombre que nunca se rinde Ya me leí en 100 días Como lo tengo Titán La ciencia personificada Batman Salle Mira por más En eco En eco Se encaja bien Antenpuchol Y es el médico fitness Antenpuchol 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 Super épico macho Bueno señores Llegamos al punto álgido del vídeo Al núcleo del incendio A la perlita Más brillante De esta corona George Tabet subió esta semana Un vídeo que dice así Posando con 109 kilogramos Físico actual Debut Pro Digamos que es un físico Donde sale mostrando su cuerpo Tras el volumen Y digamos que ha saltado al campo La fiscalía de los pezones La fiscalía de las cicatrices Porque habéis visto algo extraño Y obviamente me lo habéis mandado Obviamente habéis venido Como una marabunta Porque no ha sido ni uno Ni dos Ni tres Habéis sido Unos cuantos Me hacéis la semana Ustedes son mis guionistas Parece ser O como dicen en la televisión Para cubrirse las espaldas Presuntamente En este vídeo Muestra una areola Con una cicatriz En concreto La areola del pectoral derecho Donde presuntamente Se puede apreciar una marca Que se intuye Que es una cicatriz Que cuidadoso soy ahora En el pasado Me metía en cualquier trinchera Ahora voy aquí Creando vacíos legales Para que la gente No me denuncie Calmaos Vamos a hablar de esto Y vamos a intentar No enfadarnos Vamos a intentar Enfocar esto Desde la madurez Vamos a intentar ver Que bueno Que este mundillo Tiene ciertas consecuencias Se puede hablar de ello Y no pasa nada Aunque la gente Insista en crear Tabús Os pongo un poco En situación Tiempo atrás El señor Tabet Digamos que ha ido mostrando Como ligeros síntomas De ginecomastia Yo tengo que decir Que no lo tenía claro Del todo Que en algunas fotos Sí daba la impresión En otras no tanto En algunas posturas Sí En otras no Pero yo no terminaba De verlo claro Del todo Aunque Os voy a poner imágenes Producción Ponte las imágenes Por favor Donde haciendo un poco Aquí De equipo de investigación He encontrado Unas imágenes Que sí Parece que tiene Un poco el pectoral Como puntiagudo Como picudo Como digo yo Coloquialmente Un pectoral Que digamos Ha perdido un poco Su forma de pectoral Y acaba un poco Pues eso Picudo Lo habrás apreciado En las imágenes ¿No? Para el que no sepa Lo que es la ginecomastia Yo te explico Es la aparición De glándula mamaria En el hombre Provocado por un desajuste Hormonal Puede aparecer De forma natural Y puede aparecer Por utilizar Sustancias farmacológicas Entonces Tiempo atrás Teníamos a una comunidad Fitness Que andaba así Un poco mosca Sobre la posible Ginecomastia De George Tabet Que creo que fue En el último campeonato Donde la mayoría De las personas Opinaban esto La cosa es que Después de eso Ha aparecido Con una marca sospechosa Y la gente Pues digamos que Atado cabos Ha dicho Esto me encaja perfectamente Y vamos a hablar de ello Con calma Vamos a abordar este tema Sin faltar respeto a nadie Porque a mí me sorprende Cómo se enfada la gente Por semejantes tonterías Digamos que esto es algo Relativamente normal Es una consecuencia De este deporte De este estilo de vida De este mundillo Y me fascina ver Como algunos Cuentan absolutamente Todo lo que hay Detrás de una preparación Pero después Esto Que también forma Parte de una preparación En esos mundillos Esto Lo ocultan Y me parece sorprendente ¿Por qué? Porque no sé No creo que haya Nada negativo Por comentar este tipo De cosas O sea Creo que algún día Se llegará a un punto En el que Se cuente absolutamente Todo Las cosas buenas Las cosas malas Las consecuencias Absolutamente todo Y realmente Será la clave Realmente estaremos En una comunidad Dines Futurista Estaremos en el futuro Será ideal Pero todavía No hemos llegado Porque Se sigue ocultando Y sigue habiendo Mucho tabú Pero bueno Aquí está Papi Zorro Que viene del 2049 Viajero del tiempo Y va a hablar De este tema No voy a meterme Con nadie Pero lo voy a hablar Con toda la naturalidad Señores Yo soy así Estamos en la era De la fragilidad Pero yo Soy un pirata Recapitulando Teníamos una posible Ginecomastia Y tenemos ahora Una marca En la areola Del pectoral Derecho Una cosa muy clara Yo en este vídeo Te voy a contar Lo ocurrido Te voy a poner imágenes Voy a dar opiniones Te voy a decir Lo que me parece curioso Te voy a decir Lo que no me encaja Te voy a contar todo Pero yo no voy a dar Ningún veredicto Porque yo no soy nadie Para dar un veredicto Pero puedo hablar Del tema Con calma Si me permiten La cosa es que tenemos A un tablet Que después de una larga temporada Donde casi no ha mostrado Su físico Aparece con una marca Además si le comparamos Con vídeos de hace tiempo Digamos que esa marca No es visible No es visible O al menos No se aprecia No quiero decir Que no estuviera Pero al menos Si comparas los vídeos No aparece Algo que no me cuadra Porque yo en su día Me informé mucho Sobre las operaciones De ginecomastia ¿Vale? Porque a ver Para el que no se haya enterado Te estoy hablando De la posibilidad De sufrir ginecomastia Estar un tiempo Que oculta su físico Por dicha ginecomastia Pasar por una operación Después enseñar su físico Y tener una marca Para el que no se haya enterado Yo le explico ¿Vale? Dicho esto Hubo un día Que yo me informé mucho Sobre estas operaciones Y normalmente Digamos que la incisión Es por la parte inferior De la areola Por debajo del pezón En forma de media luna ¿Por qué te digo esto? Porque él la tiene Como en un lateral En la parte superior Y esto no me cuadra mucho Esto me ha extrañado Voy a decir Tanto lo que me parece sospechoso Como lo que me parece Que no cuadra Y esto no me cuadra Tampoco creo Que todas las operaciones De ginecomastia Sea siempre por el mismo lado Supongo que la persona Que hace la intervención Pues se adaptará A las circunstancias A lo mejor Cabe la posibilidad De que sea por otro lado Pero lo que sí te puedo decir Es que la mayoría Son por debajo Tenía que señalarlo Hay que ser aquí Fiel a la realidad Para intentar serlo Más justo En este vídeo Tengo que señalar una cosa Como las imágenes No son muy claras Porque si aumentas Pierde calidad Cabe la posibilidad También de que sean Tubérculos De Montgomery Que básicamente Son glándulas Sebáceas En la areola Y esto puede aparecer Tanto en hombres Como en mujeres Sí que es verdad Que es normalmente Es más visible en mujeres Obviamente No hay nada de malo En tener una ginecomastia Le puede pasar a cualquiera No es algo De lo que avergonzarse Pero digamos Que actualmente Esto se oculta muchísimo Hace tiempo Ya vimos a Mauro Pasar por el quirófano Precisamente Para hacerse una intervención En este tipo De problemas Tabed Comunicado para usted Señor Espero que no me meta Al congelador Porque ya estoy En varios congeladores ¿Vale? Cosita importante Eres un tío Que caes bien Eres un tío Majo Simpático Agradable Tu público Te quiere mucho Tabed Te quiere muchísimo Pero escúchame Te va a querer mucho más El día que seas 100% transparente El día que cuentes todo El día que te sientes Delante de ellos Y cuentes absolutamente Todo Las consecuencias Efectos secundarios Problemas derivados de Va a ser increíble Te animo A que des El paso Obviamente Podrás hacer lo que te dé la gana Y estás en tu libertad Pero créeme Te van a apoyar mucho Te van a querer mucho Vas a generar un vínculo Más fuerte Porque no hay cosa Que valore más la gente Que la sinceridad Y la transparencia total Y eso une Y refuerza muchísimo Una comunidad Y sobre todo No vas a tener problemas Con los patrocinios Por lo cual Yo creo que algún día Llegaremos a este punto Pero faltan unos años Pero yo les animo Tenemos que evolucionar A una comunidad Vines sin secretos Por lo menos sin secretos En nuestra faceta pública Que gire en torno A nuestras redes sociales Ahí sin secretos Libre Y transparencia Total Algún día Llegaremos chicos Mientras tanto Me voy despidiendo Muchísimas gracias Por apoyar A Papi Zorro Jabalís Jabatos Os calmáis No os enfadéis conmigo Que no he matado a nadie A ningún jabalí Ni a ningún gato Chicos Muchísimas gracias Antes de iros Si no habéis visto este vídeo Os lo recomiendo Y si queréis pertenecer Al Calvotin El equipo de los malvados Pinchad aquí Bueno chicos Como siempre os digo Un saludo Un abrazo Y hasta luego Chau 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 Chau